Diputados sobre los meses de trabajo que se van a realizar en marzo, ¿cuál es el objetivo de estos meses? Bueno, nos salió la idea de formar unas meses de trabajo para buscar empatar agendas y buscar las coincidencias donde los parlamentarios coincidimos, tenemos iniciativas que podemos empatar y bueno, donde no coincidimos también buscamos consensos para evitar precisamente tanto desgaste y tanto flecha aquí en pleno, en tribuna, que la gente lo quiere ver, porque de repente logramos espectáculos de ocho a dos ahí, entonces buscamos consensos y sacamos acuerdos. ¿Qué temas estarían viendo por parte de la profesión de Paraná? Bueno, se está viendo como lo que es nuestra agenda legislativa, hay muchas cosas, muchos temas y de cada grupo de parte del mundo y ver de qué coincidimos y ya en el siguiente periodo se está sacando cosas en el mundo. ¿Y cuál es la teoría de la plana? Bueno, tenemos nosotros lo que viene en camino y que está realizándose, es el tema legislativo, sería uno de los temas prioritarios que estaríamos revisando. Tienen mucho más temas pendientes, tenemos que sentarlos, platicarlos, nosotros estamos conformando ahorita nuestra agenda, el hecho de un periodo, el día lo ha tenido bien con los programas, empezaremos a ver, pero sí se estará viendo para empatar allí las agendas. Muchas gracias por haber visto. Gracias a usted. Gracias.